Entonces, esta situación es grave y no podemos ignorarla, por lo que le solicitamos la intervención en cuanto a opinión al secretario, al subsecretario de Seguridad Pública en el Estado, quien es el licenciado Ismael Sigala, a quien saludo y agradezco por su nombre la llamada. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Saludo también a tu auditorio. Me imagino que hay una profunda preocupación, como la hay en toda la sociedad, pero en las autoridades todavía con mayor intensidad debido a que incluso se recibieron el apoyo de la Gendarmería y aparentemente no se ven resultados. Al contrario, ¿no? No es que quiera decir que no sirve de nada, pero algo está pasando que no logran parar esta serie de hechos sangrientos que parece una epidemia. Así es, Armando, estamos ocupados y preocupados del tema, trabajando coordinados, federación, Estado, para hacerle frente a este tema que de verdad lasera y lastima mucho a la población. Y sí, efectivamente, la Gendarmería está desde hace unos días acá incorporándose a una estrategia. Y pues bueno, ellos están ahorita coordinándose con nosotros, como lo es con el Ejército Armada, para hacerle frente. Estamos ocupados y estamos trabajando, Armando, haciéndole frente a los entendimientos. ¿Qué avances ha habido? ¿Qué avances ha habido? O sea, detenciones, yo creo que es lo, porque yo creo que son dos aspectos, o tres. Uno que es la inteligencia, la que tiene que penetrar, tiene que, pues, permear en los círculos que ya los elementos de seguridad deben de conocer o deben de plantear. Pero otro más es en la constante vigilancia de vehículos y de personas sospechosas, y todavía más, la detención de los que perpetran estos delitos, gravísimos, de alto impacto. En el trabajo coordinado que se hace todos los días, Armando, me refiero a la coordinación que se tiene con las fuerzas federales, ha habido detenciones importantes. Cuando no lo es la policía, es la Armada, es el Ejército, es la Procuraduría, tenemos detenciones importantes en los últimos días que son derivadas de la información y de la inteligencia que se ha generado a raíz de los últimos acontecimientos. Es decir, resultados tenemos. Desgraciadamente, esta ola de violencia sigue y estamos ocupados. El objetivo es frenarla, no podemos permitir que esto crezca y que impacte de manera negativa a la afluencia turística del municipio de Los Cabos, pero más allá de eso, pues, se trata de vidas humanas. Ahora, ¿ha habido cambio de tácticas? ¿Ha habido, pues, un desenlace de investigaciones con los detenidos? ¿No los lleva a otro y a otro nivel para, pues, ir jalando el hilo de dónde viene todo esto? Porque todo indica, o son diferentes, no sé, todo indica que parece que es una guerra, pues, intestina del Bajo Mundo, pero no sé si esté unificada, o sean varias a la vez. ¿Cuál es la teoría que tienen, la hipótesis que tienen ustedes? En términos de investigación, pues, quien trae las líneas ahí son las procuradurías, la Procuraduría de la República, la Procuraduría del Estado. Sin embargo, bueno, sí hay información que se ha ido recabando a raíz de los últimos acontecimientos. Tú sabes que en Baja California, particularmente en Los Cabos, hace muy poco tiempo que empezaron a suceder estas cosas, y seguramente las procuradurías tendrán información en ese sentido, Armando. Yo creo que, pues, lo que queda es, pues, condenar a la sociedad a que también denuncie lo que, pues, sienta que pueda ser sospechoso, que pueda llevarles a detectar y prevenir, pues, estos actos, ¿no? Fíjate que eso que comentas es muy importante, Armando. A raíz de algunas denuncias ciudadanas hemos tenido, no solo en Los Cabos, también en La Paz, en un sitio de Comondú ha sido así también, que a partir de denuncias ciudadanas se han hecho algunas movilizaciones y se han tenido resultados positivos en términos de detenciones derivados de hechos violentos. Entonces, sí, es invitar a los ciudadanos a que denuncien. Hay un número donde las denuncias pueden ser anónimas, completamente anónimas, el ciudadano puede confiar en que así será, es el 089. El 089 es un teléfono para denuncias anónimas que tienen la atención y la discesión completamente en donde el ciudadano, con toda la seguridad, puede proporcionar la información. Sí, porque el 911 es más bien emergencias, ¿no? Aquí el 089 es específicamente para este tipo de denuncias, podríamos decir. Es correcto, es correcto, es para este tipo de denuncias. El 911 es para emergencias. Las denuncias anónimas, me refiero a aquellas denuncias donde la gente que tenga alguna información, que quiera proporcionársela a la autoridad, puede hacerlo. El 911, pues es para todo tipo de emergencias médicas, de bomberos, de policía, por algún incidente. Pero en especial lo que tiene que ver con lo anónimo es en el 089. Bueno, ni hablar, vamos a seguir pendientes de todo lo que ocurre y te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y pues dar nuestro, dar el punto de vista de la Subsecretaría de Seguridad Pública de lo que está ocurriendo y pues seguir pendientes, ¿no? Muchas gracias, Armando, por el espacio. Nosotros seguimos trabajando y seguiremos redoblando los esfuerzos en coordinación, repito, con la Federación, como lo hemos hecho hasta ahora. Gracias. Oye, nada más una última. ¿Tienes datos de estos hechos aquí en Baja California Sur, en todo el estado de este año? Sí, van 65 ejecuciones en todo el territorio del estado, 16 de estos en La Paz y 42 en el municipio de Los Cabos. Y bueno, pues, yo sé que las comparaciones no son válidas, pero en Guanajuato creo que llevan 119, no sé, un día creo que tuvieron, ¿no? Sí, hay estados que tienen, pues, nada, ningún número nos consuela. Claro, nada, ¿no? Pero es grave en todo el país, es una situación grave en todo el país. Es una situación delicada, Armando, pero estamos, pues, combatiendo de manera frontal cualquier bote de violencia que se esté dando. Gracias nuevamente. Gracias. Que te vea bien el Subsecretario de Seguridad Pública en el estado, Inmael Sigal.